Hola, soy Petros24 y hoy te presento Mapas Misteriosos. Comencemos. El mapa de Piri Reis. Uno de los mapas más increíbles que jamás se ha dibujado data del año 1513 y su autor fue el admirante turco Piri Reis. En él se ve con toda precisión partes de África Occidental, la Península Ibérica y el continente americano. Incluso el contorno de América del Sur, que no se descubrió hasta 1516. Además, el mapa fue dibujado apenas 21 años después del descubrimiento de América. Aunque se le denomina el mapa de Piri Reis, no es el autor de este documento, sino que lo encontró dentro de un navido español que viajaba del Nuevo Mundo a Europa y fue interceptado por Piri Reis y su tripulación. Cabe anotar que Piri Reis envía este mapa al sultán para que viera las mismas tierras descubiertas por los europeos y aclara que el mapa es la unión de otros mapas más antiguos. La autoría de unos supuestos reyes del sur, además nombra a Colón como primer dueño de este mapa. Andando en el tiempo, MJ Walter, del Departamento de Hidrografía de la Marina de Estados Unidos, este concluyó que el mapa debió de basarse en informaciones conocidas desde hacía milenios. Pero, ¿quién habría sido capaz en aquel entonces de elaborar un Atlas tan moderno? Para terminar este misterio, otro misterio. El supuesto hallazgo en el mapa de lo que pudiera ser la Atlántida que relató Platón siglos antes. Ya que en el mapa de Piri Reis es muy detallado, muestra una isla que queda entre las costas de Brasil y África, pero esta no existe hoy en día. El mapa de Orens Finius Mapa realizado y presentado en 1532 por el cartógrafo Orens Finius muestra un mapa algo confuso, pero con ojo atento nos damos cuenta de que se trata del polo norte y el polo sur de la Tierra, vistos desde kilómetros de altura con un detalle impresionante. Pero, ¿cómo puede ser esto? Si solo habían pasado 40 años desde el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Veamos unas fotos satelitales tomadas en el 2010 por satélites americanos y miremos o comparemos este mapa de 478 años de antigüedad. Si nos enfocamos en el polo norte, reconoceremos el continúte europeo, América del Norte, Siberia, etc. En el polo sur no hay la ascensión. Vemos no solo la Antártida, un poco diferente ya que se cree que no tenía tanto hielo, y la parte más sur del continente americano, quedando plasmado Argentina y la Patagonia, tierra desconocida para aquel entonces por los colonos. Para terminar, queda la pregunta, ¿será que estos hombres tenían un conocimiento mayor al actual para elaborar esta gran obra? ¿O tendrían una ayuda más? Tal vez del más allá. Por ahora solo queda imaginar qué pudo haber ocurrido.